¿Arepas o gorditas? ¿Probaste las gorditas en México? No sé qué es eso, crack, cuéntame. ¿Qué es eso? Ah, rayos. Ok, las gorditas son como las arepas, que son muy famosas en Venezuela, pero considero yo que son mejor que las venezolanas, ¿no? ¿Dónde le doy aquí rechazar llamadas? ¿Sabes qué? Aquí en Colombia tenemos esa batalla infinita de que quién hizo la arepa, quién hizo la arepa, y en estos días vi un TikTok que decía que, o sea, un mexicano dijo que las arepas se hicieron en México y mostraron las pruebas y toda la cosa. Yo no sé si lo dijo en serio o serán esas gorditas que dicen. Bueno, es que acá en México se le conoce como gorditas, y te lo cuento porque una vez tengo amigos venezolanos de, si mal no recuerdo, se llama Miranda, el estado o municipio, no sé cómo la digan allá en Venezuela, y me dijo que las gorditas que comieron acá en México, allá en Venezuela le dicen arepas, pero creo que la arepa es más dulce y la gordita en México es como más salada, a veces le ponen chicharrón, salsa, o sea, le ponen un chingo de cosas que considero que te engordan rico. ¿Sabes qué? Cuando me conocí hace poquito, allá en la Ciudad de México, probé mucha comida y me di cuenta que la gastronomía de Venezuela y de México se parecen bastante en el sentido que usan muchas salsas y cosas así, ¿eh? Muy buena. Sí, 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 sí. La neta es que la comida, la gastronomía latinoamericana es, me atrevo a decir que la mejor del mundo. Claro que sí. Claro que sí. Descríbeme en una palabra México. A ver, México. No sé, yolitas y yolotrols, porque es que yo asocio mucho, en serio, te lo juro. Porque es bueno, es bueno. Sí, porque cuando, no sé si sabes que México es el país latinoamericano que más apoya en redes sociales a este tipo de trabajo, ¿no? El trabajo digital y toda la cosa. Y en México, sí, en México hay muchas yolitas y yolotrols y cuando fuimos la vez pasada, conocimos a muchas yolitas y yolotrols. Sí, sí, vi de hecho, vi tu video y wow, güey, me asombró la cantidad de gente que sigue su proyecto y neta, qué chingón, güey. Enhorabuena. Sí, gracias. Y no, más bien yo me atreve porque nos arriesgamos a hacer ese tipo de reunión en pandemia que en realidad está mal, pero nosotros dijimos, tienen que llevar sus tapabocas, cumplir con las normas, toda la cosa. Y di gracias a Dios. En realidad no fue demasiada gente. Yo dije, o sea, cuando vinieron las yolitas y yolotrols me asusté. Yo dije, valió madre. Pero menos malo. Gracias a Dios no fue demasiada gente que se volvieron locos. Perfecto, mi Yolo. Oye, descríbenos en una palabra Venezuela. Arepas venezolanas son de Venezuela. Ya después habrá otro debate sobre las arepas y las gorditas. Pero, ok, está buena. De las dos clases. Ok, ok. Descríbanos en una palabra Colombia. Colombia. Uy, yo diría que es frío. Aquí en Bogotá hace mucho frío. Nosotros cuando, donde vivíamos en Venezuela era un clima muy caluroso. Era un clima de playa. Y aquí en Bogotá hace bastante frío. Espero pronto ir para allá. La neta es que me he bajado. Nada más conozco un poco de Centroamérica y para el norte de América, ¿no? Pero sí, espero pronto ir para allá a Sudamérica. ¿Género de película favorita? No, no tengo un género específico. O sea, depende del ánimo. Ok, ok, mi Yolo. Pues, vamos ahora sí a incursionar con la entrevista de Semblanza. Entonces, espero y te abras en el buen sentido. Y pues vamos a darle. ¿Cuál fue la travesura más épica que llegaste a hacer de niño? Uy. Diría que era un poco pirómano, ¿eh? Porque una vez quemé una... Quemé un monte gigante que había ahí. Pero era un poquito... No, mames. Y armamos una yesca chiquita con mis primos. Sin quemar. Y de repente, fuimos a las tres horas. Y mi familia... Mira, se volvieron locos. ¿Cómo quemaron eso? Y había una selva quemada por nosotros mismos. Sin darnos cuenta. Eso fue lo peor que hice. Oye, ¿y llegaste a tener... No sé, a lo mejor problemas con la ley de adolescente o de niño? No, la verdad es que no. Yo salí de mi casa como a los 18 años. Yo la verdad es que me la pasaba tratando de convertirme en súper chadallín. Y levitando en la cama como tú. No, la verdad es que... No, o sea, fui un adolescente muy tranquilo. La verdad es que no salía de fiesta, sino hasta los 18, 19 años. Qué chido. No, yo sí era un loquillo. Pero ya habrá tiempo para contar eso. Te voy a decir dos preguntas. Tú vas a decidir cuál de esas dos contestar. En caso de que no la contestes, vas a hacer una historia diciendo que no pudiste con el reto del programa. ¿Estamos? Yo contesto todo, crack. Ok, ya vamos a ver. Acepto el reto. Soy un libro viejo. Ya veremos, ya veremos. Ok, primera pregunta. ¿Cuánto genera monetariamente el canal de Yolo Aventuras mensualmente? ¿Queremos monto? Y segunda pregunta. ¿Cuánto lleva de la última vez que hiciste el Waka Waka, el Wiki Wiki, el delicioso? Uy, crack. Yo diría que como... Desde que nací, más o menos. Miren a tope. Uy, crack. Yo creo que sinceramente, si respondo una, no sé si me pudieron secuestrar. Y la otra, me van a decir que soy ultra virgen. Entonces, yo creo que mejor... Yo creo que mejor hago la historia y digo que no pude, ¿eh? ¡Neta! Sí, no puedo, crack. Perfecto, mi Yolo. Pues ahora sí, hemos concluido con la entrevista. Te quiero agradecer demasiado por tomarte el tiempo y brindarnos esta entrevista. En serio, qué chingón que te hayas dado la oportunidad. Y de antemano te lo digo en serio. Son unos tipazos todos ustedes y sé que van a seguir creciendo. No se olviden de los nobles. Y la neta es que la van a seguir rompiendo en redes sociales. Su nivel de trabajo es, literal, me atrevería a decir, excelente. Uy, muchas gracias, Papu. Muchas gracias. Bueno. Sí, sí. Venga a todo esto. Y ojalá que te vaya muy bien a ti también. La verdad es que cuentas con nosotros para lo que sea. Les mando un fuerte abrazo y sigan cosechando muchos, muchos más éxitos y metas. Te mando un fuerte abrazo. Me saludas al panda. Tengo intriga de conocer al panda. Sí. Te lo prometo. Estaría cool. Hay gente que estaría cool hacerle una entrevista al panda. Sí. Puede ser. Puede. Va, va, va. Ok, mi Lando. Lando te iba a decir. Lando. Lando. No, perdón. Yo te mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo la próxima y ahí, púchale, por ahí hay un botoncito que dice salir y... Es la X esta, ¿no? Sí, bueno. Para, carnal. Bye.